Gracias por ver el video. Soy Emilio García Fernández, catedrático de Historia del Cine en esta facultad y voy a dar paso a las intervenciones de que consta este panel. En primer lugar, Alberto Mira, es líder en el Departamento de Cine de Oxford Brookes University, autor de monográficos como de Sodoma, Chueca y Miradas Insumisas, así como de varios volúmenes de referencia como Para Entenderse, Diccionario de la Cultura Gay e Historical Diccionario of Spanish Cinema. Es asimismo autor de ediciones críticas de Albi y Weil y de dos novelas. Alberto, cuando quieras. Bueno, pues de nuevo es ya un tópico, pero muchas gracias a Fran por haberme invitado y sobre todo por todo el esfuerzo que ha puesto organizando esto. Y ahora vamos a hablar de hombres. He puesto todo en un pretzel, la presentación, teóricamente. Lo único que quiero hacer es explicar un poco, es dar una introducción a la serie y ver cómo plantea temas masculinidad y a dónde tenemos que mirar. Para mí es una especie de hoja de ruta sobre el trabajo que me gustaría hacer eventualmente o el trabajo en el que quiero hacer eventualmente sobre esta serie. Ni qué decir tiene que es una serie que para mí es muy importante y desarrolla muy bien ciertos aspectos de las nuevas masculinidades, tal como están pasando, sobre todo en la cultura americana. Yo creo que algo que mencionó Paul ayer era muy importante y es que son cuestiones que a veces están reflejando muy bien la sociedad americana, por lo menos en el caso de las series americanas. Entonces vamos allá. El título, esto no es Peyton Plays. Peyton Plays para mí es el esquema, el punto de partida de muchas de las que llamaremos narrativas corales, network narratives. No hay una manera fija y última de llamar este tipo de narrativas en castellano, o sea que voy a estar empleando la palabra corales todo el rato, aunque no es exactamente. Me gusta mucho más la palabra network que la palabra coral. La palabra coral parece a veces suma de individualidades. Es network, es red y yo creo que lo que es interesante sobre Friday Night Lights es precisamente el hecho de que sea una narrativa de red. Gracias. Mis marcos de reflexión, los puntos en los que me sitúo para empezar a pensar sobre esta serie son tres. El primero sería, por supuesto, las narrativas corales como radiografía de América, es decir, muchas radiografías corales quieren hacer algo más que contar una serie de relaciones, una serie de historias entre los personajes. Quieren decir algo sobre América, no solo algo sobre América, sino algo sobre América hoy. América, de nuevo, no sé si necesito precisar, me refiero a los Estados Unidos de América. América es como se llaman a sí mismos y América es la palabra que utilizan para referencia a sí mismos la gente que hablaría un poco de Friday Night Lights. El segundo marco de reflexión sería el deporte. El deporte como mitología y como mística de la masculinidad. Se ha hecho de manera muy acrítica y yo creo que en Friday Night Lights una de las cosas que es interesante es que acaba haciéndose de manera un poco crítica. Es decir, el deporte no es una especie de metáfora fija de la masculinidad, es algo más. Y yo creo que esta mística adquiere una especie de conciencia social. Y, por supuesto, el tercero de mis marcos, el tercero de los marcos a los que me voy a estar refiriendo es el de la masculinidad en televisión tras el feminismo. Es decir, qué pasa ahora que las feministas han puesto un poco en su sitio a los hombres, qué pueden hacer los hombres y qué podemos hacer con los viejos modelos de masculinidad en términos de representación popular. Vamos entonces con mi primer punto sobre las narrativas corales. Quiero decir cuatro cosas bastante deprisa. Esto está en Prezi, por lo tanto, si a alguien le interesa el PowerPoint y quiere verlo más, pues siempre se puede hacer un share o algo así por Twitter o Facebook o Persil o Ajax. Por una de estas cosas se puede al final encontrar. Entonces voy a hablar un poco de narrativas corales y situar Friday Nights, qué significa como narrativa coral. La narrativa coral, como sabéis, es una de las bases de la novela del siglo XIX en que trataba de decir algo sobre las sociedades. El ejemplo que podéis tener ahora en la cabeza es Los Miserables, evidentemente, for the wrong reasons, pero Los Miserables. Pero podéis pensar en Tolstoy, podéis pensar en Eliot, podéis pensar sobre todo en Balzac, más que Hugo, ¿no? Pero se trata de crear una especie de radiografía de un sistema social. Esto cuando llega al cine es muy difícil de asimilar. Penso en ejemplos tempranos como Gran Hotel o Dinner at Chate, en que todavía son bastante historias individuales. No acaba de casar, no acaba de funcionar como ninguna radiografía de nada. Gran Hotel es un desfile de estrellas y Dinner at Chate, cena a las ocho también, más que un intento de hablar de la sociedad americana. De hecho, Gran Hotel se desarrolla, como sabéis, en Berlín. Poco a poco vamos a encontrar unas que son más ambiciosas. Tratan de retematizar algo, tratan de dar un tema a esta serie de relaciones, a este network de relaciones. Y este tema, el tema predominante va a ser el de comunidad con secretos. De hecho, Peyton Plays, para mí, es un libro central en los 50 y llegamos a una de las películas centrales de los 50, que además revitaliza la carrera de Lana Turner, como sabemos, pero que sobre todo se convierte en una serie de televisión en 1967. O sea, que el esquema formal de lo que sería la network narrative, la narrativa coral, pasa a televisión ya en estos momentos. No era la primera vez, pero yo creo que con Peyton Plays es el momento en el que realmente está tematizada. En el cine americano, yo creo que el cine americano de los 70, que a mí me interesa muchísimo, añade otra dimensión a estas narrativas corales, que es la dimensión, ya digo, ya por fin, en lugar de simplemente hablar de secretos de una manera un poco sexy, de condenar el sexo, se trata ya de hablar de algo más metafórico, de algo incluso poético. Para mí, películas realmente poéticas del cine de los 70 en Estados Unidos son Last Picture Show y Nashville, y me parece que ambas funcionan mucho mejor para entender Friday Night Lights que cosas como Peyton Plays. Por eso, de ahí el título, esto no es Peyton Plays. Y de hecho, si recordáis, si alguien conoce la serie, uno de los errores de la segunda temporada es que los creadores no fueron capaces de entender que Dillon no era Peyton Plays, convirtieron Dillon en Peyton Plays. Y para mí, esto es una de las maneras en que trato de dar centro a mis reflexiones sobre esto. ¿Qué diferencia hay entre Peyton Plays y Dillon? El lugar donde se desarrolla la trama de esta serie. Y por último, en el siguiente paso de la evolución, sería un comentario de David Simon, que para mí es muy importante, en The Wire, en que él decía que con The Wire lo que trataba es de, por fin, reproducir puramente las intenciones y las ambiciones de la novela decimonónica. Yo creo que el tipo de narrativas a que da lugar The Wire es donde se integra un poco Friday Night Lights, más que en otros modelos, y sí que es verdad que trata de nuevo de ser una novela decimonónica, State of the Nation, una especie de radiografía de la sociedad americana con un énfasis especial en las masculinidades. En la show popera hay un problema con Friday Night Lights y es que se presentaba como una show popera y se trató en cierto modo de vender como una show popera. Yo lo que trato de discutir a partir de lo que acabo de decir ahora es que es algo más. La show popera es un género para mujeres y se ha hecho mucho análisis feminista. De hecho, mucha gente dice que Friday Night Lights es una serie muy feminista. Se ha hecho mucho análisis feminista de Friday Night Lights. Esto fue uno de los errores al tratar de vender la serie. Generalmente ya veremos cómo se trataba de vender y ya veremos qué pudo haber sido el fracaso. Esta discusión sobre qué pasa con la masculinidad en la show popera, una de las fuentes que podéis encontrar es en el libro Masculinity and Popular Television del 2008 de Rebeca Fises. Se ha escrito bastante y se está escribiendo cada vez más sobre todos estos hechos y cómo los géneros populares se están reconvirtiendo en otra cosa. El segundo de mis puntos era el deporte como mitología y como mística de la masculinidad. Fijaos este tipo de imagen que yo creo que representa bastante bien esta mística. a los jugadores y esto está ahí. Quiero decir, Friday Night Lights, de la misma manera que la desaparición no renunciaba a dirigirse a las mujeres, Friday Night Lights no renuncia a esta mística para nada. Quieren que esté ahí. Y en alguno de los clips que puedo tener tiempo para poner veréis cómo la mística está ahí. Quiero decir, se trata de presentar a los personajes como héroes, como héroes mitológicos. Uno de los libros que no veis nada, evidentemente solo veis la P de los Panthers, que quizás es lo que importe, pero uno de los libros que trataba de este tema es de Brian Prongja, un libro que se llama The Arena of Masculinity y habla de cómo el deporte puede tener connotaciones que van allá de la pura masculinidad. Una cosa que me sorprende bastante, de hecho, de mí, incluso de mí haciendo hoy este paper, es que no hay nada realmente humorótico en la primera temporada de Friday Night Lights y no hay casi nada que sea queer. De hecho, es la vez que estoy hablando menos en clave queer de toda mi carrera, probablemente. Daba aquí que esto es algo que, en una versión un poco más larga del paper, que había estado pensando, escenas de otras narrativas similares sobre deporte, la mística de la masculinidad, etc. Podemos pensar en Who's Years, podemos pensar en Hope Dreams, podemos pensar en Coach Carter. Tres, sobre todo Hope Dreams, yo creo que es muy importante. Y si tenemos una película, que no solo es una de las películas más importantes de los 90, pero una película que nos ayude a leer lo que se ventila, lo que se quiere decir en Friday Night Lights, evidentemente la película sería Who's Dreams. Sobre el deporte, bueno, hay que decir que la serie está basada en un libro, Friday Night Lights, A Town, A Team and Dream, de 1990, de H.G. Buzz Bissinger, que fue a la ciudad de Dillon en busca de un mito, en busca de todos estos mitos de la masculinidad y el deporte. Bissinger se encontró una cosa muy distinta al mito, se encontró una realidad y la realidad era muy problemática. De hecho, los de Dillon todavía no la han perdonado, hubo amenazas de muerte cuando estuvo a punto de presentar el libro. El primo de Bissinger era realmente Peter Berg, y Peter Berg se convirtió en uno de los defensores, uno de los creadores de la serie. Primero hizo una película, la película, él se quedó poco satisfecho, se quedó desatisfecho por la película, yo creo que no es una película muy satisfactoria, pero la película le sirvió para decir, no, 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 lo que pasa es que hay un montón de cosas que yo quería desarrollar y no he desarrollado. Y Peter Berg lo que desarrolla en la serie es todo lo que no desarrolla la película. Es decir, habla mucho más del racismo, habla de problemas en el sistema educativo, y va a hablar de masculinidad, la masculinidad que se ha convertido en uno de los temas centrales en la mayoría de las series de calidad actuales. El punto de partida de la masculinidad es el Strong Silent Type, y este Strong Silent Type que está descrito en el libro de Anthony Hope, Is Hope, What a Man's Gotta Do. Esto es el modelo básico frente al cual los protagonistas masculinos de todas estas series de calidad están un poco problematizados. Quería enseñar muy rápidamente uno de los momentos en que esto se problematiza, y por supuesto todos reconoceréis el clip que es de Los Soprano. Tony Soprano se presenta a sí mismo. ¿Volumen? ¿No hay volumen? Un momento. ¿Está conectado ahí el audio? Está conectado el audio pero no hay volumen. Bueno, lo que está diciendo aquí es, I see myself as a the strong silent type, Gary Cooper didn't have to go to analysis, Gary Cooper nunca tuvo que ir al analista, etc. No sé qué pasa con el sonido. Ah, no, no, no se oye. Bueno, pues no vais a oír nada, me sé los diálogos, por lo tanto los puedo acabar haciendo. Pero realmente no sé qué pasa con el sonido. Si podéis subirlo porque hay más clips, si podéis hacer algo. Pero bueno, lo que está diciendo es esto, que los hombres de toda la vida no iban al psicoanalista. Dice algo así como, ¿os podéis imaginar a Gary Cooper en el psicoanalista? Es un clip muy famoso, es un clip que se ha reproducido cientos de miles de veces, y yo creo que aparece al principio de lo Soprano y yo creo que da la nota bastante bien, no solo de lo Soprano, como digo, sino de muchas series americanas. The Wire es un ejemplo de otra serie que está muy obsesionada con qué es ser un hombre, ¿no? Y qué pasa cuando no podemos ser un hombre tradicionalmente. Esta era la referencia bibliográfica que he dado antes. Y voy a centrarme ya en Friday Night Lies, la serie de 2006 al 2011, una serie que no tuvo demasiado éxito, pero que tuvo muchos fans, fans muy encendidos. Es una serie que yo trato de vender a mis colegas y a mis amigos españoles muchas veces, y nunca tengo éxito, porque es una serie que tiene tres temas, fútbol americano, que por supuesto a todo el mundo le resulta ajeno, institutos en Estados Unidos, y peor aún, Dios nos libre, Texas. Los tres elementos son elementos que expulsan cualquier tipo de positividad. Pero yo creo que es una serie que con esos elementos realmente saca oro de todo esto, ¿no? Y articula muy bien el tema de cómo funciona la masculinidad. Que no está en el agujero adecuado. Hay que meter siempre la cosa en el agujero que corresponde. Ahora. Exacto. Bueno, vamos a por aquí el micrófono. Ah, bueno. Tecnología. Punta. Vale, pues sobre Friday Night Live, algunos puntos, porque sé que no estáis familiarizados con la serie. No se ha pasado en España, que yo sepa, no se dobló al castellano. Incluso en Gran Bretaña solo se encuentra la primera temporada, que yo sepa. Es algo que es bastante complicado, ¿no? Entonces, vamos allá. De Friday Night Live se ha hablado muchísimo del realismo. Uno es una serie hecha cámara en mano, generalmente tres cámaras, y los actores tienden a improvisar bastante, o al menos esto era la publicidad sobre la serie. El otro tema es si es una serie feminista. Hay un montón de artículos sobre el feminismo de la serie, a pesar de que sea una serie de hombres. Es una serie que vea a los hombres de manera feminista. De hecho, no os voy a destripar nada, pero la conclusión de la serie es una conclusión que ha aprendido, ha leído del feminismo y articula pensamiento feminista. Esto está resumido en el artículo de Amanda Marcotte, How to make a critically acclaimed show about masculinity. Y se refiere no solo a Friday Night Live, sino realmente a muchos shows de televisión. El weblink está ahí. Pero lo otro que hace es que es una visión crítica de América. Frente a toda esta mística, frente a toda la mitología del fútbol, aquí se trata de decir, bueno, hay algunas cosas que no están bien en América, entre otras es que demos dinero al fútbol, por ejemplo, y quitemos dinero en la educación. Y todo esto está muy bien dramatizado, y yo creo que una de las cosas de las que no hablo aquí, no voy a hablar aquí, es lo bien escrita que está la serie. No tengo tiempo de detenerme en esto. Errores de la serie. Uno de los errores de la serie, evidentemente, fue el marketing. Se vendió muy mal, ¿vale? Fijaos, os voy a poner un ejemplo de cómo se vendía una serie como Dawson Creek, una típica serie de adolescentes americanos en un pueblo. Y se vendía con este tipo de imágenes. Fijaos ahora una de las imágenes publicitarias de Friday Night Lights. Era el mismo tipo de cosa. Los adolescentes en el coche. Parece que en Texas lo de estar todos apoyados en un coche, estar de fiesta, esto motiva muchísimo a los adolescentes. Y es el tipo de cosa que se utilizaba para vender. Era un error. No es una serie adolescente, es una serie mucho más madura. Es una serie sobre hombres y mujeres. Es una serie sobre clase, racismo, etc. Por lo tanto, este tipo de marketing era evidentemente el marketing que jamás iba a funcionar. No estoy diciendo que esto fuera a funcionar mejor, pero lo que me interesa de esto es que Taylor Kitsch, uno de los protagonistas de la serie, realmente había sido modelo y había sido, estaba en el, podía haber sido el template, un poco el boceto, de lo que sería un teen idol. Es decir, podía haber sido esto. Y sin embargo, en la serie totalmente renuncia a este tipo de imaginería, renuncia a engaged look of women, a que ciertas espectadoras puedan entrar, o incluso, por supuesto, una gay gaze. Esto es lo único queer que voy a decir en toda la presentación. Estos son los títulos de crédito de la serie para que veáis los aspectos importantes, cosas como el realismo. Lo que está sonando es la música. A mí me pone la carne gallina que a veces escucho la música porque sé que voy a llorar muchísimo. Una cosa que aprendí en esta serie es que no la tengo que ver en el autobús porque la gente que está alrededor empieza a mirarme con caras muy raras. Entonces, como veis, es realismo, realismo bastante estricto, realismo muy, muy brutal. Continuando, voy a hablar un poco de los personajes. No voy a destripar los arcos de los personajes, voy a hablar de caracterización y me voy a centrar en la primera temporada. Las cuestiones se desarrollan un poco más adelante. Y estos son algunos de los temas que a través de los personajes van saliendo en la serie. El primer personaje es Tim Riggins, el personaje interpretado por Taylor Kitsch. Y tiene dos problemas principales, es el alcohol y la juventud y sobre todo el problema de la responsabilidad. ¿Cómo te apoderas de tu vida? ¿Cómo haces que tu vida sea tuya y cómo hace que empieces a preocuparte de los otros y a tener en cuenta a los otros? Esto, por supuesto, es algo que aprende no solo en el contexto del equipo, sino en su vida personal. El siguiente personaje es Jason Strait. Jason Strait desde el primer episodio de la primera temporada se convierte en un cuadripléjico. Es decir, tiene un accidente. Eras una estrella del fútbol. Es una de las personas que más prometían. Es realmente lo más que puedas tener en términos de un ídolo, un dios en el campo de fútbol. Fútbol americano, por supuesto. Y en el primer capítulo de la serie se convierte en un cuadripléjico. ¿Cómo negocias esto? ¿Cómo negocias el sexo y la sexualidad? ¿Y cómo negocias la masculinidad cuando te has convertido en un cuadripléjico? Entonces, es otro de los temas que es bastante importante. Matt Saracen. Los temas que se tratan en Matt Saracen. Matt Saracen es el personaje que es tímido y se convierte en una estrella al final del primer episodio. Matt Saracen trata dos temas especialmente. El underdog, es decir, es alguien del que no promete, del que nadie espera nada y que al final se acaba convirtiendo en alguien que no es una estrella pero que sabe lo que tiene que hacer. Todo. Y sobre todo la falta del padre. Muy pocos de los protagonistas de esa serie tienen padres. Los padres están siempre distantes, los padres están siempre fuera, los padres son casi siempre inexistentes. Entonces, esto es otra cosa muy importante. Muestra un mundo de jóvenes sin padres. Smash Williams es, por supuesto, el personaje negro y con él se trata muchísimo del racismo, se trata de las drogas y se trata del tema del individualismo. Y todos estos temas, el centro de gravedad de la serie es, por supuesto, el personaje... Bueno, aquí tenéis este clip, no lo voy a poner entero. Vais a ver el principio. Este es Smash Williams. Ok, entonces aquí lo que tenemos esto me servía para entrar en la transición al real, personaje de la serie, al mentor, al personaje que aúna todas estas cosas, todos estos rasgos que he estado mencionando en los personajes y que los alienta. Es el personaje del Coach Taylor, el entrenador, que es, por supuesto, mucho más que el entrenador. Le preocupa crear hombres. Pero crear hombres no en el sentido de alguien que simplemente juega y es violento en la cancha, sino alguien que hace cosas. Este clip, que es probablemente ya el último que exponga, el penúltimo quizá, os muestra un pequeño collage de todas las intervenciones del Coach Taylor en la serie. Está en YouTube, está en el... está en el Prezi. Sí, entonces, si alguien lo quiere ver, es simplemente un collage de momentos. Entonces veis todas las frases típicas y el hecho de yo voy a estar de tu parte, yo te voy a llevar por delante. Es una figura de mentor, pero la ideología del Coach Taylor es siempre que ser un hombre no es algo exterior, es algo que se aprende interiormente. Ya digo, como no se oye, pues el clip probablemente no va a tener tanta importancia. Y esta era... Ah, este sí que se oye. Esto es una escena típica de Coach Taylor y este ya va a ser el... realmente sí, el último clip que os pongo. Es una escena típica de Coach Taylor que siempre tiene su escena al principio de los partidos. Entonces, pongo esto y ya más o menos termina. Aquí lo tenéis, les va a motivar, es un coach que los motiva, es un coach que les dice lo que tienen que hacer, pero va más allá de jugar un juego, ¿vale? Y lo que va a decir es importante. Cuando Jason Street se fue a la primera de la primera temporada del año de la temporada todos nos escribieron. Todos nos escribieron. Y aún aquí estamos en la temporada de la temporada. 40,000 personas también nos escribieron. Y hay algunos que todavía creen en ti. Si no han nunca dieron en ti. Si regresa en la temporada esas son las personas que quiero en tus pensamientos. Los are the people I want en tus hearts. Cada man en algún momento en su vida va a perder una batalla. Va a perder y va a perder. Pero lo que hace un hombre es que en la mitad de esa batalla no se da perder de esa batalla Esta batalla no se da perder. Esta batalla no se da perder. Así que vamos a escucharlo una vez juntos juntos ¡Clear eyes, full heart, can't lose! ¡Clear eyes, full heart, can't lose! Ok. Y un poco esto. Esta es la manera. Esta escena aparece casi en casa del episodio que hay fútbol. Hay un elemento de motivación. Fijaos cómo estaban. Fijaos cómo cambia la definición de lo que es un hombre. y fijaos en el lema de la serie que yo creo que es un lema de este rediseño de la masculinidad ahora. Clear eyes, full heart, can't lose. Es decir si tenemos muy clara la visión si tenemos corazón nunca 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 podemos perder. Muchas gracias. Muchas gracias Alberto.